Hola amigos de Provincia TV, son las 8 y 30 de la mañana en punto y a esta hora salimos con rumbo hacia el municipio de Ábrego para realizar la entrega de las ayudas humanitarias, esfuerzo que fue posible gracias a su contribución en el gran bingo social. Acompáñenos. Y después de 40 minutos de recorrido estamos acá en el municipio de Ábrego donde nos disponemos a realizar la entrega de ayudas humanitarias a 15 familias afectadas por esta avalancha en el Tarrita. Acompáñenos. En mi honor le doy muchísimas gracias a ustedes porque vinieron, nos trajeron una ayudita que es lo que más estamos necesitando, lo teníamos todo, lo perdimos todo, solamente nos quedó fue la media ropa que teníamos puesta. Eso fue algo que no tiene unas palabras para explicarlo como vivimos esas zozobras, tener que coger con los niños, un niño de 4 años y uno de 6 por una loma hacia arriba a la que la avalancha no nos cargara. Bien nos salió cuando nos avisaron que bajara la avalancha, no dio tiempo de ir a sacar nada, todo genofuelo, todo el trabajo de toda la vida. Usted sabe que uno para formar, para uno tener sus cositas, se tasa uno de las cosas por tener uno a donde vivir, a donde nosotros, yo tenía mi negocio, vendía ahí víveres y vendía revistas, productos y vendía queso, todo eso. Me lo llevó los tanques, las neveras, tenía tres neveras, todas desaparecieron, mi casa también. Yo estaba durmiendo pero de una hija como a unos 500 metros más abajo porque ahí era más alto. Yo dejé mi casa sola con puertas cerradas y al otro día que llegué no encontré nada. Allá nosotros vivíamos del cultivo como la yuca, el maíz, la caña, plátano, ahí sacábamos nuestro alimento y eso quedó totalmente todo destruido. No quedó casa, no quedó tierra para trabajar. Ahorita no sabemos qué rumbo podremos agarrar. Yo prácticamente quedé sin nada en la meral, lo que teníamos puesto y perdí todo, todo lo que tenía. Lo mismo mi esposa, mi hijo que estaba ahí, mi hija, mi yerno. Para todos los que vemos ahí quedamos con la meral, la ropita que nos hemos puesto nada más. Muchas gracias a todas las personas que nos han ayudado, a ustedes que pusieron en contacto conmigo, con el profe Lizardo. Dios me les pague. Pues sí, sabemos que son muchas las familias y también que hay mucha gente diciendo que son damnificados, que les pasó las cosas sin haberles pasado nada. A esas personas les queremos pedir que se pongan la mano en el corazón, que piensen que no es una cosa fácil, que es súper difícil para nosotros lo que estamos pasando. Que piensen, que piensen un poquito en toda la gente que conoce sin nada y ellos decir que ellos son damnificados sin haberles pasado nada cuando están a kilómetros del TAR. Dándole gracias a Dios y gracias a ustedes como canal, como TV Norte por esta gran ayuda que vinieron a traernos. Les agradecemos en el alma, de corazón, porque yo soy una de las personas de las que perdimos todo. Donde la avalancha se llevó totalmente nuestra casa, nuestros cultivos, quedó todo desaparecido. Darle gracias a usted a Telenorte por esta gran ayuda que nos ha venido a traer en el día de hoy. De verdad fuimos uno de los damnificados que perdimos completamente todo. Casa, la finca, los animales, una tienda que teníamos, completamente todo. Casa, la finca, los animales, una tienda que nos ha venido a traer en el día de hoy. A lo sentimental uno no es capaz de volver de vida allá. Uno se levantaba en la mañana y ya veía la rutina de cada vecino. Y ya ver que solamente quedaron tres casitas donde eran diez, es duro. Donde nos criamos ahí toda la vida. Le damos las gracias a la entidad que hoy nos está entregando estas cosas porque las necesitábamos. Porque no tenemos un pocillo, no tenemos una estufa, no tenemos en qué cocina. Le damos las gracias a los de Ocaña, a Abrego y a todo el norte de Santander que nos ha colaborado. Impresionante la solidaridad de la gente, los medios de comunicación. Muy agradecido con todos ustedes. Dios los siga bendiciendo. A toda la gente, amigos, personas que uno ni siquiera conocía, han estado muy pendientes. Que no nos olviden. Porque en verdad somos una familia, no tenemos a dónde ir. En estos momentos estamos en un hogar. Y la verdad no sabemos a dónde ir, no hemos podido conseguir todavía una ubicación a dónde. Yo con mi hijo, por lo menos, necesito un espacio donde no haya tanta aglomación de gente. Por el tratamiento de él, el portador de traqueostomía. Entonces ahí en el hogar, pues aquí es difícil. Donde hay mucha gente, mucha enfermedad de vía respiratoria. Entonces para mí ha sido difícil. Es gratificante venir, entregar y como les digo, ayudar un poco a estas personas. Pero pues nos vamos como con la sensación de seguir ayudando. De seguir llamando a toda la comunidad para que nos ayuden a ayudar a todas estas personas que lo necesitan. Gracias.